Una nueve cincuenta y uno dos treinta y seis veinticinco treinta y uno este para llamadas No es cierto, este es para mensajes, miren nada más El cincuenta y siete dos veinte treinta y nueve, este sí es para llamadas Directamente aquí a cabina para que nos pidan sus temas esta noche Recuerden que es una noche bohemia, una noche romántica, ¿verdad? Y para todos aquellos que están en la comodidad de sus hogares, a los esposos Los invitamos a que pues se den cita y que nos pidan sus temas, ¿verdad? Y si no quieren venir para acá y porque están calientitos en casita Bueno, pues que se pongan a bailar, ¿verdad? Hay que recordar viejos tiempos, esta música se presta precisamente para eso Y pues bueno, también para las decepciones, como ya nos decían en el mensaje Así que ustedes deciden muchachos Y pues bueno, vamos a seguir con más música con todos ustedes Pero antes, por favor, recuérdenles a dónde pueden localizarlos para algún evento o algo así Sí, el número para localizarnos es el 951-156-3684 Pueden preguntar por Víctor En la dirección, calle Diagonal 16 de Septiembre, número 303 En la colonia Santa de Silvia Quiero aprovechar igual este espacio para mandarle un saludo cordial a mi familia La familia de aquí de Jesús y mía A la familia de Antonio de Aragón Especialmente a nuestra mamá, a Elena Aragón Hernández Y nuestro papá igual que nos ha apoyado mucho Alberto Antonio Martínez También podría ser el número 951-115-4990 Aquí con los servidores de Ramiro O también en la calle Melchioro Campo, número 323 Ahí también nos pueden contratar Claro que sí Y pues también le vamos a mandar felicitaciones a los papás de todos ustedes jóvenes Porque de verdad que tienen unos hijos muy talentosos Y qué mejor, qué mejor con esta música de Bohemia Don Panchito Bien, pues tenemos aquí más peticiones Ya empezaron a llegar Así que, pues ahora sí se van a tener que aguantar los chavos Dice, si pueden tocarles a Morañejo Para que la escuchen allá en la calle Reforma También dice, felicito a los jóvenes Y si nos pueden complacer con la canción de Sin ti, ha de ser Porque dice, sin ti Ha de ser, sin ti Cuando se fue Ah, perdón, es que los mensajes ya ve como Se abrevian, ¿no? Por los jeroglíficos Sí, dice Si me puede complacer con la canción de Sin ti De sentí cuando se fue ¿Cómo se llama esa melodía? Que dice, sentí cuando se fue Bueno También de parte de Félix Bustamante Y muy pronto nos veremos Claro que sí Ya el amigo Félix Bustamante Ya se recuperó Y ya va a venir por acá también En próximos En próximos programas Tenemos otro mensaje Dice, saludos para la señora Chinta Nos complace con la canción De Gwendoline Bueno, ya van dos que piden La de Gwendoline Por ahí se la saben Pues Este, mensajes para Dice, es para la señora Chinta Y la otra era la de Corazón de Roca Bueno, pues ahí Este Ustedes muchachos Ya saben cuál Traen en su Repertorio Y también piden amor a Yejo Pero pues si no La que no traigan Pues Las podemos cambiar ¿Verdad? Por otra Así es Vamos a catafixiarlos También aquí Bueno Pero Los vamos a dejar A todos ustedes muchachos Para que no sigan deleitando Con más música Sí, este claro Así Este, continuamos Con la canción de Sin Ti Este Espero que les Se les agrade Sin Ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin Ti Que me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin Ti Sin Ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Que la llevas al fin Sin Ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin Ti Sin Ti No podré vivir jamás No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin Ti Sin Ti Que me puede ya importar Si lo que me hace llorar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin Ti Sin Ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza en mi amor La esperanza de mi amor Sin Ti Sin Ti No hay clemencia en mi amor No hay clemencia en mi amor La esperanza en mi amor 2039 para sus llamadas directamente aquí con nosotros y pues claro que sí, siganos pidiendo sus temas y con muchísimo gusto les vamos a complacer esta noche estos jóvenes del trío sentimientos y que mejor que cantarle al amor esta noche y todas las noches posibles porque de verdad que no debemos dejar pasar el amor verdad porque de eso vivimos vivimos muchos y pues ustedes que son muy jovencitos precisamente y pues bueno vamos a seguir con todo esto y vamos a seguir invitando a todos los jóvenes que se quieran dar a conocer que estén incursionando en este en este en este ámbito musical y pues bueno las puertas de Soler y Radios están abiertas para todos ustedes don Pachito dice saludos para Ramiro que es un chavo muy simpático de parte de una admiradora y que toca muy bonito la guitarra así que un saludo para Ramiro, quien es Ramiro a ver que alza la mano es el de Requinto del Requinto dice por favor me pone la canción de 100 años para saludar a mi abuelito don Donato Ríos y a mi familia a ver allá para don Donato un saludo muy especial y dice buenas noches me encantaría escuchar la canción de reloj si me la podría complacer porfis así que hay peticiones a ver muchachos cual sigue este claro que sí continuamos con la canción de 100 años este aprovechando para un saludo a mis papás este a mis hermanos y este y a la admiradora que ya deje de ser secreta este bueno a mis papás este que me han apoyado aquí en este que como voy tocando guitarra así me van este apoyando este así diciéndome de que les llegan y todo eso muchas gracias por eso gracias a ellos estoy aquí tocando más o menos el quinto y para ellos este la canción de 100 años 100 años que a mi lado con pruebe mi inferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí te vi sin que me vieras te hablé sin que me oyeras me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que mi desprecio me extraño de ti y sin embargo sigues unida a mi existencia y si vivo 100 años 100 años pienso en ti y si me ha dado la vida que me ha dado la vida la vida de mi existencia que me ha dado la vida que me ha dado la vida Me duele hasta la vida saber que me olvidase Pensar que ni desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigue tu vida mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Bien, pues fuerte el aplauso ya para los jóvenes Tenemos mensajes, Lupita